De esta manera los fieles católicos del cantón generaleño se desplazaron desde cuatro diferentes puntos que fueron el parque de Barrio Las Américas, Barrio Sinaí, El Calvario y la explanada de la estación de servicio de Copeagri RL. La salida fue pasada a las 9 de la mañana y el punto de encuentro La Catedral, donde se celebró una eucaristía presidida por el obispo de la diócesis de San Cidro del General, Monseñor Gabriel Enrique Montero. Dentro de los participantes nos encontramos a este joven matrimonio. Es algo muy importante definitivamente, nosotros una pareja que se formó gracias a Dios en PJ, en Pastoral Juvenil, tenemos poquito de edad, tenemos 20 años, pero gracias a Dios tenemos las bases que Cristo y nuestra familia, como es importante. Esperamos que este mensaje no solamente se quede aquí, sino que llegue fuera de nuestro país y al mundo entero, en tantas personas que ni siquiera conocen a Cristo y a veces están en errores por ignorar. Al igual que ellos, otros participantes resaltaron la importancia de que este tipo de actividades se lleven a cabo. Es lo que mejor podemos hacer porque la familia se nos está destruyendo y por medio de la iglesia tenemos que volverla a unir y si con Dios todo se puede, ¿verdad? Lo hemos estado realizando casi todos los años, hacemos una actividad en el mes de la familia, ya que es muy importante recordar que Dios nos ha dado la vida y que hay que respetarla. Algo muy bonito realmente, o sea, yo vengo por primera vez, me invitaron y en realidad es muy bonito. ¿Y con quién viene? ¿Viene con un nieto? ¿Viene con alguien? Bueno, yo vengo solita, yo pertenezco a la Pastoral de Santa Lucía, vengo con varios compañeros. Es muy linda, muy importante, para que todas las familias hagan conciencia de lo que se está viviendo actualmente en las familias. ¿Y usted con quién viene? ¿Viene con su nieta? Mi nieta como hija. Por su parte, el obispo de la diócesis dijo que el matrimonio es la base de la sociedad. ¿Compartir de esta primera vez su parte? Sí, todo es primera vez para mí. ¿Y qué le ha parecido? ¿Qué le ha parecido? Es bella, muy bella, más ahora que nos encontramos todos los grupos.